Las personas que requieran iniciar con el proceso para acreditarse como conductores no deben esperar más de un mes para aplicar la prueba teórica de manejo según la Dirección General de Educación Vial. La buena noticia es que ahora la espera máxima es cerca de un mes en sedes de alta demanda como la de Pérez Celedón, tiempo que según los encargados es razonable para que la persona realice la matrícula, estudie y se prepare para aplicar y aprobar la evaluación. Todas las restricciones implementadas en la lucha contra COVID-19, volver al aforo completo y varias acciones eliminaron la lista de espera que alcanzó hasta los cuatro meses. El llamado es para que las personas que requieren realizar la prueba teórica para que se preparen de la mejor manera y eviten matricular a la ligera debido a que deben esperar 20 días hábiles para volver a matricular en caso de perder el examen y volver a pagar por el servicio. Con las credenciales activas, la persona usuaria puede matricular el curso por suficiencia o regular. Cualquiera de las opciones tiene un valor de 5,000 colones e incluye la realización de la prueba. Una vez hecho el pago correspondiente, el interesado puede realizar la matrícula de forma gratuita a través del sitio web de Educación Vial.